Por el labor venezolano, no volverán los tiranos, y el dolor se quedía afuera. Metale a la marcha, metale al tambor, metale que traigo un pueblo en mi voz. Metale a la marcha, metale al tambor, metale que avanza la revolución. Metale a la marcha, metale que avanza la revolución. Metale a la marcha, metale que avanza la revolución. Metale a la marcha, metale que avanza la revolución. Metale a la marcha, metale que avanza la revolución. Al comandante, al militante del amor, vamos valientes a reafirmar, al comandante, al militante del amor. Acepto el reto por mi país, por Venezuela estoy aquí, bandera en alto, oye mi canto, soy soberano, bolivariano. Vienen bajando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando, con sin regalos. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Alinio Osorio, camarada Armiche Padrón, el camarada Javio Seinecchio, el camarada Eduardo Linares, el camarada Euline Guevara, el camarada Eulo Faría, el camarada Felipe Tegaroa, el camarada Julio Fonseta. El camarada Johnny Nino. Arque santo nombre, arque santo nombre, temblor de pavor, el minorismo que nos trae su voz, el minorismo que nos trae su voz. Gloria al bravo pueblo, que en tu corazón, la ley de grado, la ley de grado, la ley de grado, la ley de grado. Sato que hay vámonos en los pobres, en la lucha, la ley de grado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el partido de la luz y de la claridad. Es el partido que siente profundamente a Venezuela, que toda la vida ha sentido el país. Es el partido que combate en todos los terrenos. Es el partido que no se quiebra. Es el partido que nos ha enseñado mucho a muchos de nosotros. Es el partido que nos ha enseñado a los que no hemos sido comunistas, pero que creemos en el socialismo y creemos en el destino de la humanidad. Es el partido al cual hay que respetar por todos los conceptos. Son muchos los casos en este país de lealtades hacia el partido comunista. ¿Por qué ese fenómeno? Hay que buscar la explicación en la coherencia ideológica del movimiento, pero sobre todo en la moral que asiste al militante comunista. Yo no he sido ni soy comunista, pero creo en el partido comunista. Y Hugo Chávez Frías no fue ni es comunista, pero cree también en el partido comunista. No podemos permitir que se paralice el proceso revolucionario y por tanto tenemos que multiplicar las fuerzas. Tenemos que multiplicar el esfuerzo creativo, la capacidad de análisis y para eso un evento de esta naturaleza reviste una importancia vital. Ustedes tienen un compromiso con este proceso, tienen un compromiso con el presidente Chávez, porque ustedes no son... Ustedes no pertenecen a la especie de los burócratas. Ustedes están participando en este proceso porque existe una identidad política, ideológica y espiritual que compromete totalmente el respaldo del partido comunista hacia el presidente Chávez y hacia el partido comunista. ¡Aplausos! 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 ...preso de importancia en el poder popular de las organizaciones populares! ¡Aplausos! No permitamos que este proceso se burocratice. No permitamos que los aparatos sustituyan al pueblo. El pueblo, tal y como lo hizo el 12 y el 13 de abril, y como denotamos el paro petrolero, debe estar permanentemente alerta frente a cualquiera ciudad. ¡Aplausos! 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 Un documento que seguramente les va a interesar mucho. ¡Aplausos! 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 De los muchos años de lucha del Partido Comunista de Venezuela, de su patronismo, de su firmeza, de su espíritu de sacrificio, de su abnegación, de su inquebrantable lealtad a la causa del pueblo venezolano! ¡Aplausos! Podemos dar testimonio todos los que hemos entregado nuestra vida por la liberación de nuestra patria. Y todo meredicto le será favorable. ¡Necesario es en este día en que se celebra su 12 Congreso reconocer tanta consecuencia a lo largo de una historia a la que no cabe llamar sino heroica! Ahí está el alto y claro ejemplo de sus mártires para atestiguarlo. En verdad, la historia del Partido Comunista de Venezuela es una historia de lucha y consecuencia que encarna un valiosísimo legado para nuestro pueblo. En la base de esta historia se encuentra la pasión militante de muchos hombres y mujeres puesta de manifiesto tanto en el pensamiento como en la praxis. He querido recordar, en especial, el verbo luminoso del Che, consciente del gran compromiso adquirido por nuestro pueblo y que caracteriza el gran tiempo que nos ha tocado vivir. Porque para que este gran tiempo siga siendo posible, para que sigamos siendo esencialmente humanos, impregnados de ese espíritu brindante que caracteriza a los más necesarios que mantengamos, quizá la mayor y más importante bandera de libertad que nosotros mismos podamos darnos, la bandera de la crítica y de la autocrita. Esta es la clave para que el partido nunca envejezca y la gran contribución para que nuestra revolución bolivariana no nunca desee eso. Una real, verdadera revolución. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, el cerebro. Hugo Chávez Frías. La solidaridad internacional está presente aquí. Gracias, camaradas. Saludamos al Partido Comunista de Alemán, al Partido Comunista de la Argentina, al Partido Comunista de Australia, al Partido de Trabajo de Bélgica, al Partido Comunista de Bolivia, al Partido Comunista del Brasil, al Partido Comunista de Canadá, al Partido Comunista de Cuba, al Partido Comunista de Chile, al Partido Comunista de China, al Partido Comunista Colombiano, a la Alianza Roja y Verde de Dinamarca, al Partido Comunista de Ecuador, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, al Partido Comunista de España, al Partido Comunista de los Pueblos de España, al Partido de los Comunistas de Cataluña, al Partido Comunista de los Estados Unidos, al Partido Comunista de Grecia, al Partido Comunista del Pueblo Policista de Guyana, al Partido Comunista Británico, al Partido Comunista de Irlanda, al Partido Comunista Japonés, al Partido de los Comunistas Mexicanos, al Partido del Pueblo de Panamá, al Partido Comunista de Paraguay, al Partido Comunista de Perú, al Partido Comunista Portugués, a la Refundación Comunista de Puerto Rico, al Partido Comunista de Bohemia y Moravia, a la Fuerza de Revolución de la República Dominicana, al Partido Comunista Sirio, al Frente Popular de Palestina, al Partido Comunista de Suáfrica, al Partido de Trabajo de Suiza, al Partido Comunista de Turquía, y al Partido Comunista de Vieta. Gracias, camaradas. Esa tarea misma y única es la tarea de hacer realizable en nuestra área andina, en América Latina, en América del Sur, el socialismo del siglo XXI. Y esa tarea parte del compromiso de apoyar, de defender y solidarizarse radical y decididamente en la defensa y el avance y el progreso de la revolución bolivariana que tiene lugar en Venezuela. ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Viva el Partido Comunista de Venezuela! ¡Viva la amistad inquebrantable del Partido Comunista de Colombia y el Partido Comunista de Venezuela! ¡Que vivan los pueblos de América Latina! ¡Venceremos, compañeras y compañeros! Ustedes le han dado nueva vida a nuestro sueño colectivo de un mundo mejor, un mundo más sano, pacífico, justo y democrático del socialismo. Ustedes son prueba viva que la gente común puede construir una mejor sociedad. ¡Saludamos a ustedes y su década de lucha! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el Partido Comunista de Venezuela! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Que viva la revolución bolivariana! En Canadá, right-wing governments are overturning many of the social and economic gains went by the working class over the past half century. En Canadá, los gobiernos de derecha en el nivel federal, nacional y provincial están haciendo retroceder muchos de los avances económicos y sociales que habían sido ganados por la clase obrera durante los últimos 50 años. Están atacando nuestros programas sociales, nuestro sistema de salud pública universal, de educación pública y de pensiones del Estado. Están atacando los derechos de los pueblos indígenas del Canadá. Están atacando los derechos de los pueblos indígenas del Canadá. Están atacando los derechos de los trabajadores a organizarse y a hacer huelgas. Están atacando los derechos de los pueblos indígenas del país. Están limitando los derechos democráticos del pueblo bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo. Y están duplicando el gasto militar y están involucrando desvergonzadamente al Canadá en la ocupación imperialista y la guerra en Afganistán. En estas circunstancias difíciles hay algunos que han sido hipnotizados por el poder del imperialismo y han perdido la confianza en la clase trabajadora. Han sido paralizados y están llenos de desesperación como animales acorralados. Pero no los comunistas, no los verdaderos revolucionarios. Porque sabemos que quien la hace, la paga. Sabemos que este sistema podrido está lleno de contradicciones y que la actual ofensiva del imperialismo refleja la fortaleza del imperialismo, pero también sus debilidades. Y sabemos que la clase trabajadora y los pueblos oprimidos son capaces de luchar. Se están preparando para luchar y de hecho están construyendo la lucha contra el imperialismo y contra la guerra en todas partes del mundo, incluyendo mi país, Canadá. Y eso es la razón, camaradas, de que vuestra dinámica, vuestra heroica revolución bolivariana sea tan importante hoy en día. Porque muestra en carne viva. Muestra en carne viva como la Cuba socialista, como los pueblos de Irak, Afganistán, Palestina y el Libano, y como la insurgencia en Colombia dirigida por nuestros gloriosos camaradas de la FARC-EP. Sabemos que nuestra revolución está apenas desarrollándose y se enfrenta a muchas complejidades y muchos retos. Sin embargo, camaradas, ustedes son un faro que señala la vía hacia un futuro más brillante para toda la humanidad, un futuro socialista. Camaradas, estamos con ustedes 110%, y haremos todo lo que podamos para ayudarlos a su éxito en esta empresa histórica. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! 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 Gracias.